¿Quiere que su mujer sea condenada por los delitos de tentativa de asesinato que viene a ser acusada? ¿Por qué el delito le pregunta ahora? No, pero esta pregunta es al revés. Es decir, yo quiero... Espera, espera, espera. Tentativa de asesinato. Le está preguntando si él quiere que se le condene por tentativa de asesinato. Le tengo que declarar la pregunta impertinente porque es que está acusando. O sea, él ha designado a un procurador y a una abogada y están formulando la acusación. Bueno, pero yo quiero contestar porque es cierto. Yo me gustaría que no fuera condenada. Pero no porque no la condenaron, sino porque se demostraron en este juicio que no hubo tal tentativa de asesinato. Pero usted cree que se demostrara que no fue así. Para mí este juicio es, si ella explica todo lo que tiene que explicar, y los perritos van a venir mañana, pasan mañana, y todo, cuando se llega a la conclusión de que no intento asesinarme, o de que por lo menos no hay suficientemente pruebas para poder demostrarlo, pues no quiero que la condenen entonces. Solo quiero que la condenen si realmente intento asesinarme, porque robarle la vida a una persona es lo peor que se le puede hacer. Pero no deseo que la condenen. Es decir, si un día este tribunal la condena, va a ser uno de los días más tristes de mi vida. No pienso que habré ganado. Pienso que habré perdido. Entonces, no deseo que la condenen. No quiero decir que si ella es culpable, pues que haga la justicia lo que tenga que hacer, que para eso está el Código Penal, que especifica claramente lo que hay que hacer en cada uno de los casos.